Querida tía, Azra, Sad está durmiendo adentro, por favor traiga algunas galletas para él. Lo traeré. Ojalá vivas por mucho tiempo, que Dios te bendiga con hijos. ¿Puedo ir al salón con Gina, por favor? ¿Salón? ¿Qué pasó querida? No tienes necesidad de ir al salón. Yo estaba pensando. Oye, si vas a la salita, hay mucho trabajo por hacer. Tenemos función en casa, quien se va a encargar de todas estas cosas. Haré todo después de regresar. Tía, por favor dime. Volveré pronto. Tía, tengo muchas ganas de ir. Dime rápido, de lo contrario, Gina se irá. Está bien, puedes irte. Bueno. Mamá, ¿qué hiciste? Hay tanto trabajo por hacer. ¿Quién manejará todos estos? Déjala ir, querida. Déjala intentar. Todos los trucos. Ahora, ¿quién puede explicar este tonto? Y cuando un hombre tiene hacer su mente, entonces el glamour no lo atraerá. Azra. ¿Dónde está Azra? Azra. Ha ido al salón. Azra ha ido al salón. Cariño, ella ha decidido. La forma en que estabas loco por ella antes del matrimonio. Ahora se volverá loca por ti. ¿Cuál fue el trabajo? Realmente. Solo quería preguntarle sobre el almuerzo. Tengo que ir. Toma algunos frutos secos, hermano. Tengo mucho dolor en los pies, madre. ¿Cuánto tiempo estuve queriendo decirte? ¡Qué perezoso eres! Mamá no miente, mamá. Solo me detuve después de ver frutos secos. De lo contrario, tengo un dolor intenso en los pies. Espejo, dime honestamente. Soy mejor que mona o yo. Hace tantos días que no te molesto. Han pasado tantos años. La belleza que he visto en los ojos de Shamir. Estoy viviendo con eso que llevo en mi corazón. Sus ojos. Su corazón. Se convirtió en mi espejo. Entonces no sé qué pasó. Mi imagen comenzó a desvanecerse. Y estaba tan borroso. Que la cara cambió. Y... Y mona toma lugar en mi lugar. Oye, se me hace tarde. ¿Dónde está mi ropa? Gracias. Es verdad, espejo. Shamir no es tan leal como tú. ¿Los has comprado recientemente? Sí, sí. Masala. Masaya. Hagamos el ritual. Empecemos. ¡Gracias! 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 Es de tu talla. Felicidades, felicidades, que Dios los bendiga y que ambos permanezcan juntos. Felicitaciones. Igualmente. Bismillah. Toma algunos dulces. Bismillah. Toma dulces. Toma dulces querida. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está tu hija mayor? Te lo dije, tal vez lo olvides. Ella no obedece a nadie. Ella tiene un temperamento diferente. Ella no quería venir, y tampoco la forzamos. Ella quiere separarse de nosotros. Yo tampoco tengo problema con eso. Pero al menos debe obedecer a su marido. Ahora mi hijo no quiere separarse de nosotros. Está atrapado en un problema extraño. Yo digo que donde mis hijos son felices. Estoy feliz con su felicidad. Bueno, solo tenemos un hermano. Por favor cuñada no dejes que se separe de nosotros. Oye querida, ¿de qué estás hablando? Dios no lo quiera, Dios no lo quiera. Nunca entrené a mis hijos de esa manera. La casa en la que me casé. Allí tuve cuatro cuñadas y seis cuñados. Yo les digo que ustedes tienen suerte. Que te relacionas con buena gente. Que Allah te haga agradecido. Querida, rezo por ti para que pronto te conviertas en mamá. Inshallah. Por favor reza por mí. Las oraciones de los ancianos tienen un gran efecto. Las oraciones de los ancianos tienen un gran efecto.